Pasamos a otro tema, porque 19 propiedades de quien fuera el secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, serán rematadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, cuyo director, Ramón Lanús, cuyo presidente para dar el cargo concreto está con nosotros. Bienvenido, Lanús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. ¿Cómo es esto? Ustedes ya recibieron la orden, esto es una decisión del juez Bonadio. ¿Cómo se da la situación? Me parece que lo importante es marcar que esto es parte de la transformación y de la pelea grande que está dando el gobierno nacional contra las mafias, contra la corrupción y contra el crimen organizado. Nosotros, por ahora la noticia es muy reciente, pero el miércoles fue notificado el ministro Garabano de que todas estas propiedades que pertenecían a Daniel Muñoz y a su entorno, fueron decomisadas y el ministro Garabano designó al AVE, que es el organismo que tengo a cargo, para que sea el que se encargue de la subasta de estos bienes. Me parece que sirve este ejemplo para poner sobre luz y echar luz o traer a colación el decreto de extinción de dominio que el presidente Macri firmó al principio de este año, que tiene que ver con darle a la justicia una herramienta mucho más potente que las que tiene hoy para tratar de avanzar, en quitar, en desapoderar, en quitarle a los delincuentes los bienes frutos de la corrupción y narcotráfico lo antes posible. Contemos cómo va a ser el proceso, decías que esto va a arrancar recién el próximo miércoles. No, digo que el miércoles pasado fue el día que fuimos notificados del decomiso, hoy fue notificado el ministro Garabano y hoy fuimos notificados nosotros, así que recién ahora tenemos que confirmar con el juez Bonadio que efectivamente quede firme la sentencia, eso quiere decir que los imputados no puedan interponer recursos contra esa sentencia y una vez que quede firme, nosotros recién ahí podemos avanzar con la subasta de estos bienes. Y nosotros hablamos de este tema porque, digamos, trae, yo de vuelta siempre vuelvo a la extinción de dominio porque hoy hablaba con un periodista y contaba que cuando fue sancionada la ley del arrepentido, se dio una discusión en la sociedad que decía, bueno, ¿para qué es esta ley? ¿Cuánto es la utilidad? Y el año pasado tuvimos la causa de los cuadernos y ahí vimos en un caso concreto, en una historia concreta, con datos concretos y con pruebas reales, lo que esa ley mejora las herramientas que le da la justicia para que la justicia pueda llegar rápido a una sentencia. En el ejemplo de la causa de los cuadernos, sin esa herramienta, la justicia hubiera demorado 10 años, 15 años sin ninguna condena. Quienes se arrepintieron fueron dando información básica que sirvió como prueba. Sí, que esa posibilidad no tenían antes porque no tenían esa herramienta. Lo mismo, hago la misma analogía con la extinción de dominio. Hoy existe la extinción de dominio, yo creo que en los próximos años vamos a ver causas que avancen rápidamente en términos de desapoderar a los delincuentes y poner esos bienes al servicio de otros argentinos. Eso que es lo que pide el pueblo permanentemente, nos lo hace saber a través de la tele, en la radio, permanentemente la gente quiere que esa plata vuelva. ¿Qué va a pasar a propósito de los bienes? ¿Qué son departamentos? ¿Y qué se va a hacer con ese dinero? El listado de hoy es muy diverso, que son todas propiedades y van de propiedades en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, como propiedades en el exterior. Y los bienes van, en ese caso el dinero, como son frutos de la corrupción, vuelven al Estado, que fue el que salió perjudicado con el acto de corrupción. Cuando son bienes frutos del narcotráfico van a la Sedronar, que es el organismo que tiene a cargo la prevención de la drogadicción. O sea, dependiendo del delito, o en la UIF para investigar delitos de lavado de dinero, digo, dependiendo del delito, van a un fin específico los fondos. Y esto también es importante, porque cuando uno mira la experiencia comparada, es decir, ¿qué hacen países que dan esta pelea frontal contra la mafia? ¿Qué herramientas tienen? Lo que buscan es primero desapoderar la subasta inmediata de esos bienes, y que los fondos vayan a cosas concretas que los ciudadanos de ese país puedan saber en qué se gastó la plata. Finalmente, porque hay miles de personas viéndonos, se sabe que a Lázaro Báez le encontramos más de 1.400 propiedades, estancias, departamentos, a la familia Kirchner. ¿Qué falta para que esos bienes también sean subastados? Bueno, falta que la justicia avance. Todavía no estamos en condiciones de avanzar con eso. Porque, de vuelta, todas esas causas judiciales se iniciaron antes de que esté vigente la extinción de dominio. Otro sería la historia si esas causas se hubieran iniciado con la extinción de dominios en vigencia. Bien. Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ramón Lanús es el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que va a hacer la subasta entonces de estos bienes que pertenecían a Daniel Muñoz.